Con la que sé que soy incapaz de verla y no llorar es con el señor de los anillos, tío Eh... no puedo, o sea, no puedo, lo intento, lo intento muchas veces y... Pero es que no puedo, tío, es que al final es tan... O sea, termina todo bien, pero a la vez súper trágico, tío, qué peliculón, tío No, si es que es... hostia, cómo tienes los ovarios de venir aquí a sacar ese tema ¿Quieres saber? Las has liado pardísimas, luego que por qué soy así ¿Quieres saber por qué no lloré? Porque cierta persona a mi lado me jodió el momento Sí, sí, y te descojonas encima Cierta persona me jodió el momento y sé que ayer lo pensaste porque te conozco lo suficiente Pero tú también lo pensaste Y sé que lo pensaste porque me has jodido la película para el resto de mi puta vida Porque sé, me miraste de reojo, te vi aquí a la izquierda y me miraste de reojo Y sé que por lo menos esta vez tuviste la decencia de cerrar el hocico Y no decir la misma puta coña otra vez porque sabes que me da rabia y me cabrea de verdad Pero tú te acordaste Me acordé porque te vi aquí mirarme Pero tú le viste sonriendo y dijiste... No, porque... No, porque me acordé Porque sé que lo estabas pensando y me toca los cojones Me toca los cojones mucho Además que me cabrea de verdad, te lo digo sinceramente ¿Tienes mi pie burgués? Ah, bueno, esa es otra porque le... Hemos llegado... Hemos llegado a la... Le ha hecho gracia porque le dije ayer que tiene un pie bastante burgués La verdad, tiene un bastante pie de rica Pie de pija Pie pija Pero pija en plan fresita, ¿vale? No pija de que gusta mucho ¡Gracias!